¡It's time to do 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 do! La mayoría de ustedes ya saben que traen de inicio traen lo que son 8 decks iniciales con temática de EGX Ademas que pueden salir cartas interesantes que podemos jugar en lo que es TSG como DDDCrow, Allure of Darkness, también esta por ahí, un macrocosmos en una rareza secreta bien chulishma bien bonita Y lo que es super polimerización, esta carta es la mas buscada porque su rareza esta muy bonito y el brillo de Speed Duel esta exquisito Y que pues además la puedes jugar en TSG Así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a darle Ok bandita vamos a empezar con lo que es el unboxing de esta nueva expansión de Speed Duel GX Duelists of Shadows Nosotros acá en mi comunidad no jugamos Speed Duel La verdad es que no se juega, está muerto el juego Porque pues no hay banda que incentive lo que es el juego de Speed Duel Afortunadamente para la gente que si juega últimamente en los eventos como regionales En los eventos como YCS se están implementando side events en donde puedes jugar Speed Duel Y pues eso está bastante chido para la banda que juega Porque vamos a abrir cajitas de Speed Duel si no jugamos Pues bueno en Noches de Taller platicamos y mencionamos Que productos venían para estos días, para estas fechas Y este era un producto que habíamos anunciado Que habíamos comentado en aquella ocasión en uno de los episodios de Noches de Taller Si no sabes que es Noches de Taller déjame te platico rápido Aquí va a estar apareciendo una etiqueta Y abajo en la descripción del video voy a estar poniendo Lo que es un link a la lista de episodios de Noches de Taller Ahí hablamos sobre los eventos próximos que van a estar Por ejemplo del YCS 250 Hablamos de producto Hablamos y platicamos anécdotas de nosotros De cómo nos fue en los eventos que hemos estado jugando Etcétera, etcétera, etcétera Así que si quieres caer con nosotros a Noches de Taller Platicar con nosotros y con la bandita Pues suscríbete al canal Comparte, activa la campanita de notificaciones Deja tu like para que ya lo vea Y comenta que quieres caer a Noches de Taller Son todos los jueves O los sábados Porque de repente cambiamos el horario Y este es en vivo Así que pues Pues nada Si quieres caer a Noches de Taller Suscríbete Y ya se alargó esta apertura Este unboxing Ya Ya la mayoría de ustedes Sabe qué es lo que viene Viene lo que son 8 decks ¿Por qué? Pues que los sponsors oficiales de Konami Tienen producto Una semana antes Y además los spoilers y todo eso La cajita viene bien práctica bandita Y pues nada Realmente nosotros lo que buscamos Son estos sobrecitos Aquí nos puede salir Lo que son cartas interesantes Para TSG Como la superpolemia sesión Como lo dije al inicio del video Allure of Darkness También viene por ahí Lo que es Diddy Crow Entonces vamos a ver Si logramos sacar eso Aquí están lo que son Los 8 decks iniciales Tenemos a lo que es El Vampire Genesis Creo que estos son de De zombies Los Evil Heroes Tenemos por acá Los playmats La cajita está bastante cool bandita Está bastante chiquita Acá vienen creo que Soporte Ahorita vamos a abrir estas Acá vienen los decks Aquí están los decks Y con estas dos cajitas Vamos a armar un deck Y si quieren Que les muestre Que les mostremos este deck profile Del deck que armamos Pues háganmelo saber Aquí en la caja de comentarios Creo que estos son los playmats De De lo que es el Speed Duel Pues bueno Está bonito Fíjense que está bonito Creo que no se alcanza a ver Miren lo que es el Helios Por ahí está el Helios Está bonito Está bastante cool Para hacer de papel Está bonito Y si lo viéramos En playmats normal Creo que Si lo compraría Porque está bastante cool Por aquí viene Lo que son los combos Ya saben ¿no? Explicaciones de lo De cómo jugar Si no sabes jugar Speed Duel Que no tiene la mayor ciencia Simplemente Se juega Muy parecido A lo que es Este Duel Links Y pues nada Siento que Speed Duel Es un formato Muy desaprovechado Por parte de Konami Ya que Pues eso de que Tengas que hacer Cartas específicas Para Speed Duel Y hacerte comprar Cartas que ya tienes En TSG Pues no está chido Y que Por ejemplo Cartas de aquí Si puedas jugar En TSG Pues no No está No es nada coherente Bueno Estas son las Las skills Las skills Que tenemos Que salen aquí En En el En esta expansión Realmente Desconozco Si Cambien Pero creo que no Hay bandita Creo que no Están Están bastante chidas Algo que me gusta De Speed Duel Es que las cartas Se sienten un poquito Diferente Aquí tenemos las skills Y pues con estas skills Y con estas dos cajitas Trataremos de formar Lo que es Este Este skill Creo que es De las bestias sagradas Trataremos de formar Lo que es Un deck Un deck De Speed Duel Y veremos Si tenemos la oportunidad De jugar algún evento Y a ver como nos va Si creo que Si son las mismas cartas Que salen Estos son los Los amigos De Don Salud Faraón Servan Está bonito Vainillas Faraonic Protector Espíritu Faraón Cartas Que en su momento Eran Muy difícil de conseguir Y pues nada Si creo que si son Son este He visto algunos Otros inboxing Creo que si son Las mismas cartas El brillo Para ser común Es banda De Speed Duel Para la banda Que jamás ha visto Una carta de Speed Duel Es bastante interesante A pesar de que es común Tienen un brillo Bastante bonito O sea Tienen como Como un barnizado Esta madre Puede salir Secreto Creo Vipyre Hunter Aqua Spirit Garuda Spirit Helios Para el deck Creo que ahí viene Un deck Precisamente para acá Para darle soporte Un deck de removisión Arber Dragon Leven DS Cyber Dragon En común Posee Posee alternativa Allure A mi me hace falta Un Allure of Darkness Para mi deck de vacuna Ya tengo una Book of Moon Que ahorita se está jugando En TSG Esta carta es muy buena Para este formato Aqua Corus Chaos Trap Hall Nightmare Will Y Soma de Spirit Que esta cada rato Se reimprime Vamos a abrir uno De los decks Creo que aquí vienen dos Bandita Vienen dos por paquetito Se me hacen muchas Para hacer nada más Un Cosima Un deck Vienen ocho Vamos a ver hasta donde Hasta donde es Creo que hasta aquí Creo que aquí es el deck de Helios El deck para remover Vamos a ver como lo estructuramos De hecho este es el deck Que me está llamando la atención Si llega a armar Lo que es un deck De Spirit Para jugar con el Ethno Con el Intu Que son las únicas dos personas Que conozco en el mundo Que juegan esta madre Este formato Diddy Crow Vanisher of the Radiant Green Maju Esta carta es bastante interesante Sol Release Galaxy Cyclone Y pues nada La bandita que juega Spirit Duel Hay alguna Bandlist Específica Creo que si Hace poquito Se dieron una bandlist Específica para Spirit Duel Y que se puede jugar O que no Ahí está El Barris El Penry Y el Wences En noches de taller Aquí está otro De los De los decks Que vienen aquí Esta carta Es buena En TSG Bueno Fue buena En TSG En algún momento Yo creo que esta carta En Spirit Duel También puede llegar A ser buena Para estarte quitando Back Entonces Nada más que creo que Son 4000 puntos de vida Hay que Hay que saber jugar Alrededor de esta trampa Miren manda Aquí hay Aquí salieron Tres Tres decks Estos son Este es el deck De los Claudian No mames Están bien Curios ¿Quién en su mundo Nadie en su mundo Quiere jugar Claudian Ni en Ni en Speed Duel Banda Pues nada Les digo que las cartas Son bastante bonitas O sea El brillo está Está bonito Y pues nada Vamos rápidamente Con el sobre Que nos interesa Que es este De lleno Nos van a salir Lo que son Las tres Bestias sagradas Que es Son estos güeyes El brillo De Speed Duel El secreto Está bien chulísimo Es Uria Es Jamón Y Rabiel La verdad Es que El brillo De ellos Están bien chidos El secreto Está Uff Exquisito Y a partir De estas tres cartas Que siempre van a salir En las promos Por así decirlo Ya pueden cambiar Ya pueden variar Y pues nada Vamos a ver Que nos sale Vampire Genesis Secreto Está Está chulo Está muy Muy bonito Este Vampire Genesis Red Ice Darkness Of Dragon Está Hermosísimo Para la banda Que le gusta Los Red Ice Está muy bonito El brillo Vamos a ver Si se alcanza A ver Está Muy muy bonito Golden Homúnculos Nadie en su vida Quiere jugar Esta madre Ni en Speed Duel Y Armored Dragon Level 10 Y vamos a ver Que más sale Por aquí Vampire Hunter Uff Este wey viene siendo El El Men de Castlevania No banda Creo que fue Un mal sobre Un mal sobre Por parte De esta cajita Y pues nada Vamos a abrir La segunda caja Banda Yo creo que Este producto Por los Reprints Que les estaba Comentando Que es Allure Macrocosmos Y Super Poly Si te lo garantizaban Por así decirlo Este Creo que el producto Hubiera tenido Un mayor Un mayor Impacto No tanto No tanto Solo por el El hecho de los jugadores Speed Duel Sino también Por los jugadores TSG Vamos a sacar Lo que son los decks En otro video Vamos a armar Los decks Banda Déjenme aquí En la caja de comentarios Si quieren que armemos Uno de los decks Que vienen aquí Vamos a abrir esta Esta me integra No sé si vengan igual O cambien algo No lo sé Vamos a abrirlo Para descubrir Descubrirlo Y pues nada Ah si Es igual Nada más cambian El El orden De las cartas Onda Si son iguales Si Efectivamente Son iguales Pensé que Por ahí Pudiera haber Un cambio Bueno ya tenemos Otra Lur Lur carísima De París No no es cierto Y pues nada Vamos a abrir El sobre De la promoción El sobre De los promos Que saben Uria Hammond Y Raviel De ley Vamos a ponerlo Por aquí Y Vamos a ver Que sale Armel Dragon Level 10 Otra vez Amazon Screen Uff Está bonita Está muy bonita Esta amazona Está chulísima Vamos a abrir Vampire Hunter Otra vez Este vato Nadie quiere Un Vampire Hunter En su vida Uff Macro Cosmos Banda Sacamos un Macro Cosmos Está bien bonito El brillo Por la cámara No creo que se alcance A ver Pero el brillo De Macro Cosmos Está bien Bien bonito Banda Y pues la última Cartita Que Nos toca Es Otro Vampire Genesis Y Pues nada Creo que No tuvimos suerte Estábamos buscando Lo que es El Allure of Darkness Estábamos buscando Lo que es Diddy Crow Y o La Super Polimerización Pero bueno Sacamos un Macro Cosmos Y pues Nada Espero que les haya gustado Se hayan divertido Dejen su F Aquí En la caja De comentarios Y también comenten Si quieren que armemos Un deck Con estas dos Cajitas Y a ver Que sale Nos vemos Bandita Yo soy Penril Sullivan Y nos estamos Viendo en próximos Videos Bye Time